Seamos sinceros, la organización es una de las cosas más difíciles hoy en día. Imprevisto, responsabilidades, ocuparnos de gente, hacer deporte, tener tiempo para nosotros, tener tiempo para la gente, estudiar, repasar, trabajar... Es muy difícil. Soy consciente, lo he vivido, lo sigo viviendo y lo veo en mis alumnos. Así que hoy en este vídeo te voy a explicar 5 cosas para que tú puedas organizarte de forma simple y que puedas sobre todo, lo más importante, cumplir esta organización. Porque si no, de nada sirve. Estos 5 puntos están basados en ciencia, entonces están científicamente comprobados y están basados también en mi experiencia y la de muchos alumnos que hemos tenido. Así que espero que te sirvan. Punto número 1, la roca. Es muy importante entender que la fuerza de voluntad no desaparece a lo largo del día. Mucha gente dice, mientras avanza mi día me voy cansando más. No es porque pierdas fuerza de voluntad, tú tienes la misma fuerza de voluntad a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. Lo que pasa es que a medida que avanza el día, disminuye nuestra capacidad de enfoque. Es decir, es más difícil enfocarse. Demanda más energía mental y física enfocarme, concentrarme, no distraerme. Por lo tanto, teniendo esto como fundamento, ¿qué nos interesa? Nos interesa que lo más gordo, lo más difícil, lo más demandante, que suele ser, por ejemplo, el estudio fuerte o la memorización, la roca la puedas llevar siempre lo antes posible. Te la puedas sacar de encima lo antes posible. Por la mañana, o a primera hora de la tarde, o a primera hora del mediodía. Lo antes posible, en la medida que tú hagas esto, tu día va a ser más ligero y la más cuesta abajo. Al inicio cuesta, pero luego lo agradecerás el resto del día. Te voy a poner un ejemplo. Por la mañana, ¿yo qué hago? Lo más complicado, lo más difícil. Por la tarde, ¿qué hago? Cosas más prácticas, cosas más livianas, cosas más ligeras. Por la noche, ¿qué hago? Cosas que, aunque esté cansado, me apetece hacer porque me sale solo, porque son súper buenas, gratificantes, me encanta hacerlo. Que, por ejemplo, puede ser ver cómo me he organizado hoy, repasar mi organización de hoy, ver mañana por qué pasos tengo que seguir o qué tareas tengo que cumplir mañana. Punto número 2. Ley Pareto. Muchas veces no se llega a todo. Así que vengo a explicarte la Ley Pareto, o también conocida Ley 80-20. ¿Qué significa? Hay un 80% de tareas que nos dan el 20% de resultado. Es decir, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, que nos dan poco resultado, o poco progreso, o poco avance en nuestro estudio. Y hay un 20% de tareas que sí que nos dan el 80% del progreso o el avance. Entonces, si tenemos poco tiempo, lo que nos interesa es identificar, es descubrir cuál es ese 20%, cuál es ese 20% de tareas, de actividades, de estudio, de horas de estudio productivas, que nos van a dar el 80% del progreso. Te voy a hacer un ejemplo fácil para que lo veas. Tomar apuntes o contrastar información puede ser infinito de horas, puede que me ocupe infinitas horas, pero me dará un 20% de progreso en el estudio de mis temas. Pero, comprender y memorizar son cosas concretas, no es infinidad de horas, y sí que me dará un 80% de avance, de progreso, de retentiva y de nota. Así que, con este ejemplo, espero que puedas ver bien qué es 80%, qué es 20%, y así cumplir con más facilidad tu organización. Punto número 3. Filtro constante. Una de las mejores técnicas de productividad para así mejorar tu organización y no perder tiempo, es filtrar todos los planes, filtrar todas las desconexiones, filtrar todos los momentos de descanso, filtrar todos los momentos de ocio, saber decir que no. ¿Cuál es la mejor forma? Preguntarme a la que a mí me surge un plan, a la que a mí me ofrecen un plan. Este plan va a ser brutal, me va a dar mucha energía, me va a dar mucha desconexión, y va a ser un más para disfrutar y también así para después volver con ganas. Si la respuesta es sí, lo hago. Si la respuesta es no, es un plan sin más, es un plan que no me puede aportar muchísimo, es un plan que puede estar bien y si no tuviese nada que hacer, lo haría. La respuesta es no, porque lo voy a hacer y ¿qué pasará? Que no tendrás ganas de seguir ahí y pensarás, joder, debería estar estudiando. Con lo cual no vas a disfrutar ni uno ni otro. Así que acostúmbrate a filtrar bien las cosas y decir que no con más tranquilidad sin sentirnos culpables. Punto número 4. Puntualidad mental y física. No sé si te ha pasado de estar en cuerpo en un sitio y en mente en otro sitio. Esto es una de las cosas más importantes. Si yo ahora voy a estar estudiando aquí y mi cuerpo está sentado en una silla con unos apuntes delante, con una mesa bien puesta, y mi mente está en lo que voy a hacer después, en una conversación que he tenido, en cómo quiero hablar con otra persona, en las gestiones que tengo que hacer mañana, yo no puedo rendir. Entonces sí que a nivel de organización estaré cumpliendo con las horas, porque estoy sentado estudiando, pero no estoy cumpliendo con el nivel de rendimiento de esas horas que sí que estoy haciendo. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Lo que tiene sentido es que si me siento en cuerpo, me siento también en mente. Y si no estoy, no estoy ni en mente ni en cuerpo. Esto se llama práctica deliberada. Cuando yo estoy aquí, debo hacer todo para avanzar lo mejor posible, con la calidad posible, con la mayor cantidad posible, con la mayor concentración posible. Y es muy importante esto. Muchas veces buscamos más horas de tiempo cuando lo que tenemos que hacer es simplemente, oye, ya tengo estas horas, que a lo mejor no son muchas, ¿cómo hago para que estas horas estén cuerpo y alma? Esto va a marcar la diferencia. Esto es lo que te va a ayudar a cumplir tu organización. Porque recuerda, no estamos para crear organizaciones, estamos para cumplir organizaciones. Y cinco, última técnica muy importante, demostrada científicamente con mil estudios, el happy brain. ¿Qué significa? El cerebro feliz. Un cerebro contento, alegre, feliz. Una persona contenta, alegre, feliz, siempre va a rendir más. Por lo tanto, yo debo buscar la forma de recompensarme, de sentirme gratificado por lo que yo estoy haciendo. La única forma de hacer eso, ¿cuál es? Mediante dos caminos. Punto número uno. Tras una actividad laboriosa, me doy un premio. Tras un esfuerzo grande, me doy un premio. Ese premio puede ser tangible, material, o puede ser no tangible y no material. Puedo regalarme un postre, un chocolate o una cheesecake, o puedo regalarme también no hacer nada durante un rato y sentirme bien, hablarme bien, decirme cosas buenas de mí mismo por el trabajo que yo he realizado. Después de la actividad. Punto número dos. Intercalar ese premio antes y después. Os hago un ejemplo. Si yo debo comer brócoli y no me gusta brócoli, es mucho más fácil que coma un plato que me gusta, tipo carne o pescado, después un poquito de brócoli, después otra vez carne o pescado. Y hago la técnica del sándwich. Esto es igual. Algo que me gusta, una asignatura que me gusta, algo que me llena, una actividad que me llena, un poco de deporte que me gusta, que me hace sentir bien. Luego hago lo que no me gusta, pero se tiene que hacer. El estudio que no me gusta, pero se tiene que hacer. Y luego vuelvo a hacer algo que me gusta. Sándwich. Entonces es muy sencillo de esta forma dejar de posponer aquellos temarios que no te gustan, empezar a hacerlos ahora y así seguir cumpliendo con tus metas, con tu organización, sin retrasar temarios, sin posponer nada. Dicho esto, estos son cinco puntos muy importantes, son cinco técnicas muy importantes, pero que si las logras aplicar, vas a poder organizarte mucho mejor. Si alguien está pensando todavía, hosti, pero a mí, después soy lento comprendiendo, soy lento concentrándome, soy lenta memorizando, ¿vale? Te dejo por aquí un par de vídeos donde tú puedes ver cómo memorizar mejor, cómo comprender mejor, cómo concentrarte mejor, ¿vale? Recuerda que en este canal tienes cientos de vídeos con cientos de técnicas que te van a ser útiles en diferentes fases del estudio. Si quisieras que fuese más a fondo en la organización o que quisieras ver un tipo de organización sobre una materia concreta, pónmelo aquí abajo. Pónmelo, organización, oposiciones de tal, organización, carrera de medicina, organización de selectividad, no lo sé, de lo que estés estudiando y voy a tratar de hacer un vídeo aplicando esto de forma práctica acotado para tu caso, ¿vale? Si hay muchos comentarios que se repiten, pues cogeremos ese y haremos ese ejemplo. Espero que te haya gustado, recuerda darle like, no te cuesta nada, es gratis, a mí me ayuda un montón y suscribirte al canal para no perderte ni una sola técnica. Nos vemos en el siguiente vídeo.